Estamos en la inauguración de Cáceres de Zambos Raporales del Sotabón, un tráqueo muy bonito, un tráqueo en el escenario de 2013, con el cual van a participar en los próximos eventos y concursos. Con este tráqueo, ellos estarán en la Candelaria Lima, en el gran pasacalle del mes de febrero. También estarán participando y bailando a los pies de la Candelaria Puno. Este tráqueo estará en tierra bendita, en tierra folclórica puneña. Por esta hermosa y sensacional inauguración. ¡Saludos, Jesús Villanueva, mi gran amigo de la sede Lima Sur! ¡Saludos, Jesúsito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!